Prepárense, así alertó exdiputada venezolana en caso de que Petro reconozca a Maduro como presidente de Venezuela. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. La Cancillería de Colombia se pronunció sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar al dictador como ganador de las elecciones. Dejando por fuera Edmundo González no respaldó a ninguno de los candidatos venezolanos. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Muchísimas gracias. Recuerden también dejar un me gusta. No paran las críticas del gobierno colombiano por no tomar una posición clara con respecto a la decisión del Tribunal de Venezuela de ratificar al dictador Maduro como presidente del vecino país. Pues 11 países de América Latina ya se pronunciaron en un comunicado conjunto dando a conocer su respaldo al líder opositor y no a Maduro. Colombia no figura en ese grupo. Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar al tanto, si quiere estar informado de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Noticias al día. Le doy ya la bienvenida a Daniel Sobato, analista político internacional y Global Fellow del programa latinoamericano del Wilson Center, quien nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Te traslado la primera pregunta. ¿Qué opciones le quedan a la oposición para defender el triunfo que dicen que tuvieron en las urnas? ¿Queda alguna instancia? ¿Qué pueden hacer? Mira, Iván, hoy se cumplen 26 días desde la elección del 28 de julio. Y en estos 26 días, básicamente lo que estamos haciendo es cerrando la etapa electoral sin haberla resuelto. Porque 26 días después, el tema de muéstrame las actas y verifiquemos las actas por un órgano imparcial no se ha cumplido. Todo lo que ha hecho Maduro no sirve para nada porque nadie le ha creído y además no ha logrado legitimar un fraude infame y colosal que han organizado para evitar una derrota muy contundente como la que han sufrido. Yo creo que en los próximos días ya vamos a ir viendo el fin, el cierre de esta etapa electoral, de esta dimensión electoral, porque como tú bien dices, después del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, totalmente cooptado por el régimen, y de la sentencia de la sala electoral del Supremo Tribunal de Justicia, desde el punto de vista jurídico, esa etapa está cerrada. Entonces ahora viene lo que ustedes señalaban respecto de la opinión y el comentario del canciller Murillo de Colombia. Acá se abren dos opciones. Una, Maduro se atornilla en el poder, como todo pareciera indicar, avanzan con la represión, ya hay 25 muertos, 1.674 detenidos, profundizan esa represión, cierran los espacios cívicos reformando leyes, poniéndole dificultades a las ONGs, a los partidos políticos, etc. Van sobre la oposición para desarticularla, esto del fiscal, de citarlo a González Urrutia, quizás vayan por María Corina en su momento, y a partir de ahí profundizar en una línea que podríamos llamar Nicaragua-Cuba. O la alternativa es si se puede abrir un espacio, Brasil, Colombia, México y quizás Naciones Unidas, que ha ofrecido sus buenos oficios para buscar una negociación. ¿Crees que es posible que ese espacio de negociación se abra? Porque estamos terminando esta etapa, como vos bien decías, pero Maduro sigue en Miraflores y la oposición sigue reclamando desde afuera que le reconozcan el triunfo. Sí, acá hay que entender una cosa, Iván. Esta no es una elección en una democracia, por lo tanto, resuelta la elección, resueltos los resultados, tú ya tienes la transferencia de poder. Esta ha sido una elección rodeada de imperfecciones, de obstáculos, de restricciones, en el marco de un régimen autoritario, hoy convertido en una dictadura, como lo han definido Boric, la calle Pou y otros presidentes de la región. Y por lo tanto, las transiciones, las salidas, cuando estas son posibles, de estas dictaduras, son mucho más lentas de lo que a la gente le gustaría y mucho más complejas. ¿Por qué? Porque básicamente se juegan en dos ámbitos. O lo haces a nivel internacional, cosa que está vedado en el caso de Venezuela, porque una invasión a lo Panamá es totalmente imposible en este momento. O tenés que hacerlo como ocurren en la mayoría de las transiciones. Mucha presión interna, esto quiere decir mucha presencia en las calles, esto genera obviamente mucha represión de parte del régimen, más asesinatos, más detenciones, pero lo vas presionando al régimen y además articular la presión interna con el apoyo internacional, de manera estratégica, presión interna, presión internacional, para hacer dos cosas. O tratás de obligarlo a ir a la mesa de negociación porque le estás aumentando mucho el costo de permanencia, o de una manera u otra, frente a esa situación, se termina generando una fisura en las Fuerzas Armadas, que es lo por lo general como estas transiciones se producen. Ahí tenés Egipto y tenés varios otros más. El más reciente es el de Bangladesh, donde un sector de la Fuerza Armada dice yo no quiero más seguir reprimiendo y por lo tanto el régimen cae porque lo único que lo sostiene al régimen hoy de Maduro en Venezuela son las bayonetas, son las Fuerzas Armadas. ¿Cuán probable es que eso pueda pasar con el Ejército? Porque las Fuerzas Armadas están muy acomodadas con Maduro, tienen muchos negocios, con lo cual es difícil pensar que sea tan sencillo que algún sector de las Fuerzas Armadas decidan sacarle el apoyo a Maduro. ¿Cuán probable es eso? Es probable pero es muy difícil, no es imposible. Por eso esto necesita mucho tiempo, mucha presión tanto interna como internacional y parte de las presiones internacionales y de las sanciones individualizadas tienen que ir a los militares ofreciéndole a los militares zanahorias si deciden quitarle el apoyo al régimen o garrote si deciden estar ahí. Y un elemento no menor y muy importante es si se pasa de la investigación ya abrirle un caso por crímenes de lesa humanidad al régimen ante la Corte Penal Internacional porque eso no prescriben y eso sí genera temor. Así que lo que hay que seguir trabajando y esto va a llevar tiempo es generar incentivos pero al mismo tiempo fuertes presiones a los militares para tratar de generar esa fisura, ese rompimiento. No es fácil porque la naturaleza del régimen tiene varios aspectos. Número uno, como Diosdado Cabello la define, es una alianza cívica, militar y policial. Segundo, por lo que tú señalabas, porque acá hay muchos negocios, este es un estado criminal donde hay muchos muy buenos negocios para los militares. Y tercero, porque yo creo que más que un régimen civil con apoyo militar, este es un régimen militar que tiene como de una manera u otra una careta civil. Pero en realidad acá hay muchos y muy importantes intereses económicos, criminales, de personajes muy importantes de las Fuerzas Armadas que hacen que esto sea difícil. No digo que sea imposible, pero sí es altamente complejo. Y a eso le tenés que agregar, y perdón por la extensión, que los cubanos están llevando a cabo desde hace años un servicio muy acucioso de inteligencia y de vigilancia para evitar precisamente este rompimiento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.